El otro día me pongo a buscar en Google. Mientras voy tecleando la frase, se autocompleta con preguntas que han hecho otros usuarios. ¿Cuál es la mejor forma de afilar un cuchillo? ¿Cómo afilar un cuchillo en casa fácil y rápido? ¿Cómo afilar un cuchillo con piedra? Llevo 43 días jugando con mis cubiertos más afilados. Hasta lo he clasificado, por colores, por tamaños. He hecho escultura imposible en lo alto de la mesa, como si fuera una colla de Castellers. Incluso he cubierto de acero inoxidable a mi compañero. Y no una. Dos y tres veces. Como hacen en esos restaurantes de máxima horteridad cuando cubren el cuerpo desnudo de una chica con trocitos de sushi. Pero claro que cubrir con cuchillos no es hortera. Un poco peligroso. Pero hortera no. Mira, del listón de vídeos que aparecen en YouTube, me quedo con un tío, puto amo. Arturo Lafuente. El colega sale vestido de negro impoluto, impecable, como si fuera un samurái. Y tiene detrás un espejo que refleja una orquídea natural. Razones de sobra para escucharlo. Es que no llega ni a los 30 segundos de su vídeo titulado Los cuatro errores más comunes en el afilado a mano alzada. Y este tío nombra a su alumno. Ahí ya he parado el vídeo. Que tiene alumno. Arturo tiene alumno. Tengo una revelación. Yo tengo que ser alumno de este tío. Inmediatamente vuelvo a entrar en Google y empiezo a teclear Arturo Lafuente. Se autocompleta con afilador. ¿Qué sale primero? Pues el listado de vídeos de su canal de YouTube. Después el arte de afilar. Y a continuación su perfil de LinkedIn. Ahí lo tengo. Tengo que contactar con este tío. Es que no me lo pienso. Entro del tirón. Ahí descubro que lleva ni más ni menos que 28 años y 5 meses afilando cuchillos en Barcelona. Abro la pestaña de mensaje. Querido Arturo. Soy un joven de Málaga aficionado a los cuchillos de cocina. Empecé a coleccionarlos gracias a la juar que me regaló una tía abuela cuando me independicé. Toda la cubertería era alemana de primera calidad. Desde entonces me esmeré por conservarlos con el mayor de los cuidados. Desde el abrillantado hasta el afilado. He visto que usas técnicas de filosofía japonesa y que eres el único que enseña este nivel en el país. Me gustaría mucho que me instruyeras. Enviar.